¿Qué tal coleccionistas y gente curiosa? Espero que estén bien, este es otro video, vamos a hacer un review de esta mega figura que nos ha llegado, el Batman que ríe, Batman who love, la plaga del multiverso, es una super figura de McFarlane Toys, vamos a estarla viendo a detalle en este video. Antes de empezar te quiero invitar a seguirme en las redes sociales, a suscribirte en el canal si no estás suscrito, aquí hablamos full de coleccionismo y me ayudas a cumplir el sueño, decirle a mi papá y a mi mamá, mami, papi, estoy ganando dinero hablando de juguetes en internet, ustedes me pueden ayudar a cumplir ese sueño, así que comenta, dale like, compártelo, suscríbete porque me ayudas un montón, vamos de una vez, yeah. Bueno, hora de liberar la bestia. Y bueno, vamos a liberar las alas del pobre hombre halcón que ahora le pertenecen a el Batman que ríe, ya se me va a caer el set otra vez, bajo presupuesto, no tenemos todavía para comprar un buen set. Entonces vamos a liberar las alas, liberada y liberada, liberada. Wow, miren qué detalle de alas, qué detalle de alas las que trae el Batman que ríe. Wow, miren qué detalle de alas, qué increíble. Sí están súper genial. Trae la carta, trae una carta que creo que no se puede sacar sin cortar todo lo que tiene alrededor. Vamos a ver. El Batman que ríe quería unas alas y ahora las tiene, él tiene lo que quiera, él tiene lo que él quiera. Vamos a ver si ya podemos liberar aquí, todavía no. Vamos a cortar aquí con cuidado. Me llega eso que traen las figuras de McFarlane, traen cartas y... también son coleccionables, entonces cada vez que compras una figura tienes una carta coleccionable. En este caso, esta carta, esta carta la voy a subir a mi página de Facebook para que ustedes la puedan ver mejor y puedan leer la descripción que tiene aquí atrás. Recuerden, la voy a estar subiendo a mi página de Facebook y a mi Instagram. Está en la descripción todo para que ustedes puedan leer la carta y la información que trae aquí atrás. También trae su base para que el Batman que ríe no se caiga. Bueno y antes vamos a echar un pequeño vistazo a la caja. Tiene este súper arte. La verdad es que está increíble. Wow, miren, Batman que ríe realmente no tiene alas. Pero miren, aquí sale como el brother se las arranca al pobre hombre halcón. Ahí está sufriendo el brother. Ni siquiera entiendo cómo es que está tirado, pero le arrancó las alas y ahora las alas las tiene el Batman que ríe. Miren, vamos a empezar con su rostro. Miren el rostro de este brother. Contando un poco de historia del Batman que ríe. El Batman que ríe no es nada más y nada menos que el mismo Bruce Wayne que conocemos como Batman. Pero en esta historia estaba peleando con el Joker y el Joker lo lleva a un nivel de estrés tan alto que al final Bruce mata al Joker. Lo mata, se cansa de él y lo mata. Pero cuando mata al Joker, el Joker libera un gas que Batman inhala y sin darse cuenta se fusiona la inteligencia de Batman y la locura del Joker. Y así es como nace el Batman que ríe. Tiene este visor que sirve para ver o un no visor que sirve para detectar la oscuridad de las personas y de esa forma arruinarlas por dentro. Todos, todos tenemos oscuridad por dentro y de ahí nos pueden destruir. Entonces viendo el rostro a detalle, miren, miren los dientes, miren la lengua, miren la lengua y se mira hasta el interior de su boca el detalle. Eso me llega un montón de esta figura que tiene ese detalle. Está vestido completamente de negro porque es de un multiverso súper oscuro. El brother se le conoce como la plaga del multiverso. Nada más y nada menos porque causa destrucción. Mirenle la mano. Este brother está retorcido. Pero como le digo, lo que hace a este brother poderoso es que tiene la inteligencia de Batman de Bruce y la locura del Joker. Entonces lo convierte en un arma letal para cualquier ciudad, para cualquier mundo. El brother puede, desarrolla la habilidad o consigue alguna tecnología para viajar entre mundos y va haciendo destrozos, desmadres diríamos por aquí. Y uno de esos es que le arranca las alas al hombre halcón y ahora él tiene alas. Vamos a ver qué tal se mira con las alas. No nos vamos a poner tanto en detalle porque no los quiero hacer perder mucho tiempo. Quiero que disfruten de la figura rápidamente y vamos a ver qué movimientos tiene la ala. Eso sí creo que les podría parecer interesante. Creo que, no sé, esta creo que es la... Vamos a ver cómo sé cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Déjenme ver la cartita. En la cartita se miran lisas las alas. Entonces tiene que ser así, ¿verdad? No. Tiene que ser así. Listo, amigos. Ya aprendimos el mecanismo y aquí pueden ver cómo se mira el Batman que ríe con las alas del hombre halcón. Y aquí las puede como que abrir para alzar el vuelo. Vamos a abrirlo un poquito más. ¡Wow! La verdad es que está increíble esta figura. Es una figura que no se puede quedar guardada en una caja, así que la tuvimos que sacar. Y ya está aquí con nosotros. La vamos a presumir lo más que se pueda. Vamos a tratar de buscar la pose más maníaca que le podemos dar. Vamos a verlo en la base giratoria. ¡Yeah! Y aquí tenemos nada más y nada menos que al Batman que ríe. La verdad es que estoy súper impresionado con esta figura. Creo que se va a convertir en una de mis favoritas. A pesar de que yo no colecciono McFarlane, no pude evitar adquirir esta figura. Y ahora ya está dentro de la colección. Así que gracias por ver este pequeño video. Si te gustó la figura, comparte. Comparte si te gustaría adquirirla. Si quieres que compre otra para enseñarla antes de que tú la compres. Y así evalúa si la adquieres para tu colección. Entonces nos vemos en la próxima. ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias!